Aquí el participante Jaime Moreno está terminando el último surco de la amelga y está realizando un corte, digamos, perfecto. No va dejando caña larga, el toconcito entre 3 y 5 centímetros sobre el nivel del suelo. Caña limpia, el extrator está haciendo una buena labor, una buena extracción de la basura, como ustedes pueden observar en este momento. Este es uno de los mejores participantes del curso que estamos realizando y es uno de los más nuevos también en lo que es instrucción y entrenamiento en operación de cosechadora de caña de azúcar.